Sonrisas sanas y bonitas más rápido con Axel Eden Optima. Axel Eden Optima es un dispositivo de ortodoncia acelerada de vanguardia que incluye una amplia serie de funciones tecnológicas. Está diseñado para ser usado durante el tratamiento de ortodoncia con aparatos como brackets y alineadores para facilitar el movimiento de dientes. Combinado con el tratamiento, Axel Eden Optima mejora dicho tratamiento al acelerar el movimiento dentario, disminuir las molestias e incorporar una aplicación para el paciente muy fácil de usar. La aplicación de Axel Eden usa técnicas basadas en la ciencia del comportamiento para fomentar de manera eficaz una conducta positiva y acelerar tu tratamiento. Usa la aplicación de Axel Eden para ver en el panel el progreso de logros, comunicarte con familiares y amigos, conectar con tu doctor para compartir información importante y programar recordatorios de tratamiento diarios. Este vídeo te proporciona toda la información que necesitas para empezar a usar Axel Eden, incluyendo los componentes del sistema, instrucciones paso a paso y un vistazo general de la aplicación. Instrucciones más detalladas están disponibles en nuestra guía de uso en axeleden.eu. La tecnología patentada de Axel Eden Optima Soft Pulse Technology ejerce unas vibraciones calibradas con precisión llamadas micropulsos que se transmiten a través de las raíces de tus dientes al hueso circundante. Esta vibración ligera estimula la respuesta celular y aumenta la velocidad a la que los dientes se pueden mover. Los micropulsos generados a través de la Soft Pulse Technology son seguros y suaves. Ejercen hasta 8 veces menos fuerza que un cepillo de dientes eléctrico y 200 veces menos fuerza que la que hacemos al masticar. Con Axel Eden disfrutarás de un tratamiento más rápido y con menos dolor que con los métodos tradicionales de ortodoncia. Usarlo solo requiere 20 minutos al día, por lo que es fácil incluirlo en tu rutina diaria. El sistema Axel Eden Optima se compone de activador, caja de carga, cable USB, adaptador, bolsa de transporte y aplicación de Axel Eden. Abre la caja de carga presionando la parte superior del cierre. No hace falta que la tapa esté cerrada para que el dispositivo se cargue, pero para cerrarla con seguridad, presiona la parte frontal del cierre hasta que oigas un clic y notes que ha encajado. Te recomendamos que instales la aplicación antes de usar el dispositivo por primera vez. La aplicación de Axel Eden se puede descargar de Apple App Store o Google Play Store. Sigue las recomendaciones del fabricante de tu móvil o tablet para la descarga. Abre la aplicación y empieza pulsando en Registrarse. Por favor, introduce tu nombre y tu dirección de correo electrónico y acepta nuestros términos de uso. Asegúrate de usar un nombre con el que tu doctor te pueda reconocer. Si más tarde quisieras tener una copia de los términos de uso, podrás solicitarla al servicio al cliente de Axel Eden. La información de contacto del servicio al cliente está en la aplicación en el apartado Ayuda en la caja de Axel Eden y en la etiqueta de la caja de carga. No solo los pacientes pueden usar la aplicación de Axel Eden, familiares y amigos también pueden usarla como observadores para animarte durante tu tratamiento de ortodoncia acelerada. Los observadores necesitan registrarse para usar la aplicación y obtener el permiso del paciente para ver informes del panel de información, logros y enviar mensajes de ánimo a través de ella. Los pacientes rellenan su información personal en su perfil, incluyendo la fecha de inicio de Axel Eden. Esta fecha es importante porque se utiliza para calcular la posición en la clasificación del panel de información y los logros. La aplicación de Axel Eden funciona conectándose vía Bluetooth con tu Axel Eden Optima. Al conectar tu Axel Eden, se activa la garantía y se habilitan todas las funcionalidades de la aplicación para optimizar tu tratamiento. Conectar tu Axel Eden Optima permite que la aplicación utilice la cámara de tu dispositivo para escanear el código de barras del embalaje de Axel Eden. Ahora que tu Axel Eden Optima está conectado, podrás usar todas las funcionalidades de la aplicación. Por favor, empieza por invitar a tu doctor a conectarse contigo, así como a familiares y amigos con los que quieras compartir tu progreso. Los ánimos de tu gente pueden motivarte a conseguir excelentes resultados de uso. Para añadir observadores, pulsa en la pestaña Comunidad en el menú de la aplicación. Tanto tú como tu doctor u otros observadores podéis enviar y aceptar invitaciones para conectaros a través de la aplicación. Los observadores pueden ver los informes del panel de información de un usuario pulsando en Historial de uso y eligiendo el nombre del paciente. Los mensajes de ánimo se pueden enviar pulsando en la pestaña Comunidad. Descubre muchas funcionalidades dentro de la aplicación de Axel Eden que te ayudarán a mejorar tu tratamiento acelerado. Visita los enlaces para programar notificaciones de recordatorio de tratamiento diario, instrucciones de uso y preguntas frecuentes que se encuentran en la opción Ayuda en el menú principal. A continuación te mostramos una breve descripción de cada opción del menú. Dentro de la aplicación de Axel Eden, en la opción Mi uso, podrás ver el historial de sesiones en el panel de información o en el calendario. En el panel de información podrás ver tu porcentaje de uso general, qué es tu propio progreso en relación al objetivo de las sesiones de 20 minutos de tratamiento diario, tu posición en la clasificación general comparada con todos los demás usuarios de Axel Eden. Más información sobre el uso de Axel Eden. En el calendario podrás encontrar, en verde, los días en los que has utilizado Axel Eden Optima durante 20 minutos. En naranja, los días en los que has excedido su uso recomendado de 20 minutos. En rojo, los días en los que no has cumplido su uso recomendado de 20 minutos. También podrás pulsar en cada día para ver las horas de tu tratamiento en las sesiones de días anteriores. El icono de información que está en cada página nos dice la fecha y hora de la última sincronización de la aplicación con tu Axel Eden. En la pantalla de logros verás los trofeos que has ido consiguiendo y los que están pendientes de desbloquear. Cuando tu activador de Axel Eden está completamente cargado y la aplicación está configurada, ya estás listo para empezar tu primera sesión de tratamiento. Para encender el activador, presiona el botón de encendido y vibrará, iluminándose la luz LED en color azul. Coloca la boquilla en tu boca sujetándola con los dientes y muerde con suavidad. El temporizador comenzará de forma automática. Una vez que comience tu sesión de tratamiento, tu aplicación empezará a registrar tu progreso de manera automática. La pantalla del temporizador será tu pantalla predeterminada cuando entres en la aplicación. En esta pantalla podrás ver la cuenta atrás y el nivel de batería. Axel Eden Optima incorpora un indicador de mitad de ciclo que interrumpirá tres veces la vibración a los 10 minutos del tratamiento. Sigue así, ya solo te queda la mitad de la sesión. Puedes interrumpir la sesión de tratamiento por un tiempo máximo de 5 minutos. Para esto, aprieta el botón de encendido una vez. Durante la pausa, el indicador LED parpadeará en azul. Cuando estés listo para continuar, aprieta de nuevo el botón de encendido para seguir con la sesión. Cuando interrumpas la sesión, aparecerá una pantalla de sesión pausada. Podrás comprobar el tiempo que queda de pausa antes de que la sesión se restablezca por completo. Cuando la sesión se interrumpa por un tiempo superior a 5 minutos, Axel Eden Optima se restablece para funcionar los 20 minutos de una sesión completa en su próximo encendido. Después de una sesión de 20 minutos de tratamiento, Axel Eden deja de vibrar y el indicador LED se apaga automáticamente. Para lavar tu Axel Eden Optima, basta con enjuagar con agua la boquilla después de cada uso. El activador es resistente al agua, pero te recomendamos no sumergirlo en agua ni en líquidos desinfectantes durante mucho tiempo. La caja de carga no es resistente al agua. Para limpiarla, hazlo con un paño húmedo. Después de cada uso, guarda y recarga tu activador en la caja de carga. Para la adecuada carga de la batería, asegúrate de que el activador está bien colocado en la caja de carga. Te recomendamos que escojas una hora fija para tu tratamiento diario. De esta forma, utilizar Axel Eden Optima se convertirá en rutina y será más difícil que pierdas alguna sesión de tratamiento. Para configurar una alerta de recordatorio de tratamiento diario en la aplicación de Axel Eden, entra en la opción Ayuda y pulsa Notificaciones. Comprueba que las notificaciones están habilitadas y selecciona la hora a la que quieres que se te notifique el recordatorio. Recibirás una notificación todos los días, incluso si la aplicación está cerrada. Para más información, consulta con tu doctor o visita axeledent.eu. Gracias por confiar en Axel Eden como aliado para acelerar tu tratamiento de ortodoncia.